Y nada más, platicamos poco por teléfono, pero no más promesas de que algún día iremos a verte. Pablo Aguilera revela que se metió en un lío por hacer prueba de ADN a Joao. El hermano de Juan Gabriel confesó que es hasta ahora que se da cuenta de todo lo que ocasionó haberle dado una muestra de su perfil genético al supuesto hijo del divo, quien fue el que lo convenció de dar este paso porque no le costaba nada. Sin embargo, contó que no recuerda cómo accedió a practicarse la prueba de ADN y tampoco les entendió. Pero ahora que el problema ya reventó, asume su error sin más. Los de, quién sabe cómo se llaman, los difusores, era una americana, una univisión, me parece que sí. Me dieron la idea y pues dije yo, está bien, a mí no me cuesta nada. Ellos pagaron los gastos todos. Y sí, le di mi ADN, se lo llevaron, pagaron todo ellos, me dejaron ahí, mejor hasta ni pa'l camión me dieron. Ni tampoco les entendí, apenas estoy empezando a entender, ahorita que está el problema grande. Pero ya resignado yo, pues digo, bueno, lo que sea. Adicionalmente mencionó que no ha vuelto a tener comunicación telefónica con Joao Gabriel. Pese a que en varias ocasiones han hablado del tema de verse, solo ve que han sido promesas en el aire. No los veo, pero a Joao sí, él me habla y a veces yo le hablo cuando siento nostalgia. Y nada más, platicamos poco por teléfono, pero lo más promesas de que algún día iremos a verte y ya. En otro orden de ideas, compartió sobre qué le diría a su sobrino Iván Aguilera Salas si lo tuviera frente a él, puntualizando que lo trataría con normalidad y en dado caso le pediría disculpas por si alguna vez lo ofendió, porque sus acciones no son orientadas a dañarlo. Le diría que, pues, con normal, ¿qué pasó Iván? ¿Cómo estás? Un abrazo, un saludo o algo. No, no, no sé. Yo no tengo nada que decirle, pues, otra cosa. Ah, disculpa, no me ha acordado que lo había ofendido. Pues sí, también, si lo veo así, le digo, ay, pues, disculpa, perdón, yo no lo hice con intención así, porque no tengo ningún interés en dañarlo. Como se sabe, don Pablo e Iván se encuentran en medio de una disputa legal para que el octogenario le entregue las propiedades que eran de su padre y que éste le dejó para que las cuidara bajo la figura de comodato. Pero para nadie es un secreto que después de que el señor dio una muestra de su ADN para que otros supuestos hijos del divo corroboraran que sí son descendientes de él, la situación con Aguilera Salas se recrudeció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!